En frontera, en terminal, también en frontera Siento un buen amigo que son siete letras Me dicen Ferrari, aquí es la empresa Para el licenciado es todo un amigo Nuestra inteligencia se mantiene vivo Porque no conoce, nunca se imagina Que está trabajando con la misma niña En la frontera no vieron patar Era un amigo al que pico a tu madre Porque con mi apoyo le duele su mano Y con mi amor no se iba a limitar Para el tipo de tocas también el gordito Esos caracalos son buenos amigos En la capital se mueven contigo En el mismo tiempo y en su vida Y yo estoy contigo Aunque nunca tomo el cero de los amigos En el mismo lado, eso yo le digo Que es una empresa de la música en vivo Para ganar al viento y cuantos archivos Yo ya me nacido, puedo abandonado Puedo con mi amor, pues señor encargo Mi cuñado bueno, se queda en tu miento No siento para el cuantino de mi gente Y yo ya me nacido, yo ya me nacido ¡Vamos, colegas! ¡Vamos, colegas! ¡Vamos, colegas! ¡Vamos, colegas!